El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que... No sé por qué me toco esta vida No sé por qué estoy sufriendo como estoy sufriendo Un niño que debería estar jugando con carritos Un niño que debería estar viviendo su infancia Pero bueno, esta es la vida que Dios me puso Yo no sé por qué la gente me rechaza Y piensa que yo soy un niño malo porque estoy trabajando Porque yo también soy niño Un niño que quisiera ser feliz Un niño que debería estar jugando con carritos Y por qué... Yo no sé por qué me puso Mué Acabéis Y ¿Qué les ha annullado? ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Feliz Navidad. 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 ¡Gracias!